¿Qué sigue para Jussi Vargues? La verdad a mí me gusta mucho una pelea contra Mirkan. Lleneremos un estadio fácilmente, sea en Las Vegas, sea en Los Ángeles, donde quiera. Bob Aram y Eddie Hearn han expresado su deseo en bajar los salarios, o sea, las bolsas de los peleadores. ¿Qué opinión tienes a este respecto? El dinero hay, el dinero hay, no más que la televisora tiene que pagar. Y ahorita los ratings van a aumentar drásticamente, drásticamente. O sea, gente que ni ve boxeo va a ver boxeo porque dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Debería de cambiar también la manera en cómo los promotores no permiten que los boxeadores sean los protagonistas principales de este negocio. Y que las peleas que la gente quiere ver no tengan que privarlas de esas peleas porque los promotores no se ponen de acuerdo. Es como decir, ah, pues la Coca y la Pepsi, pues tienen que unirse y tienen que unirse y tienen que unirse. Pero unirse, ¿cómo? O sea, ¿sí me entienden? Es solamente si ellos ven que va a ser dinero. Solamente sí lo hacen. Las charlas de cuarentena de ahora o nunca, ahora sí me siento entre dos paisanos. Ahora sí estamos con el verdadero orgullo de Las Vegas. Ahora sí estamos con el hijo pródigo, con el atleta favorito de Las Vegas, Nevada. Señoras y señores, dos veces campeón del mundo. Jessy Vargas está con nosotros en el programa. Y voy a dejar primero que lo tome Hércules Gómez porque así como alguna vez el cheliz se refirió a José Ramón Fernández de poblano a poblano, pues yo prefiero que entre dos. ¿Cómo se les dice a los de Las Vegas? ¿Veganos? No. Pues sí, después sí, veganos. Pues qué más, ¿no? Aunque no soy vegano, me encanta la carne. Claro, exacto. Después de las Vegas, ¿sí que sí? Claro. Bueno, Hércules, ¿por qué no saludos a tu paisano entonces? Jessy, qué gusto que estés con nosotros aquí en Ahora o Nunca. Dos veces campeón del mundo. Lo que quiero saber, sé que todo el mundo está con la pandemia y cómo está. No, no, quiero ir directamente. ¿Qué sigue para Jessy Vargas? ¿Quién es el siguiente? ¿Liam Smith o estamos hablando de Amir Khan? No, pues primeramente gracias por invitarme al show. Es un placer. Y ahora cuando se habla del siguiente rival, pues estamos todos por esperar y empezar a negociar en cuanto pase la pandemia. Pero la verdad, a mí me gusta mucho una pelea contra Amir Khan. Yo pienso que sería una pelea muy buena, muy interesante y muy entretenida para toda la gente. Una pelea que estábamos, estaban pláticas de hacerse hace unos dos, tres años. Nunca se llegó a confirmar, pero ahora sí. Yo pienso que es un buen momento donde podemos confirmar la pelea. Y estoy seguro que él ahorita no tiene pelea. Entonces, saliendo la pandemia, ojalá sale el reto nuevo para Amir Khan. A ver si quiere hacer una pelea entre él y yo. Y pues yo pienso que, como les dije, va a ser una pelea muy interesante, muy buena. Y donde llenaremos un estadio fácilmente, sea en Las Vegas, sea en Los Ángeles, donde quiera. Lo llenamos. ¿Qué siente un boxeador cuando, obviamente lo más importante en esta pandemia era, es, sigue siendo, quedarnos en casa para que el virus afecte a la menor cantidad de gente posible, los hospitales no se saturen y eso significó parar los deportes. Muchas actividades más, pero lo que nos interesa a nosotros en este caso es el deporte. Pero, ¿qué siente un boxeador cuando dentro de esta nueva realidad regresa UFC? Regresan las artes marciales mixtas. Cuando viste esas tres carteleras que se hicieron en Jacksonville, como boxeador, ¿cuál fue tu reacción? Como boxeador me dio gusto que hay peleadores en diferentes carreras, diferentes terrenos que pueden lograr y, pues, darles un poquito de entretenimiento a la gente, especialmente durante estos momentos tan difíciles. Pero, pues, también uno quiere estar arriba, ¿no? Quiere estar haciendo lo mismo. Pero, pues, a la vez, todo su tiempo, los promotores del boxeo están haciendo todo lo posible para hacer lo mismo con toda su medida. ¿Me entiendes? Tomando las precauciones donde ahorita, pues, van a hacer el boxeo, ya van a seguir el paso del UFC. Este, los primeros de junio, pero yo sé que la primera o segunda semana de junio va a empezar el boxeo por televisión, pero sin aficionados en el estadio. Simplemente va a ser el equipo de cada peleador, este, los jueces, y, pues, yo pienso que los comentaristas sean en otro cuarto, ¿no? Este, donde puedan ver la pelea por una pantalla, una televisión, y ahí están los comentaristas. Pero, mira, todas las cosas han cambiado por esto de la pandemia, pero, pues, también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hay que cuidar lo más que se pueda, tener precaución. Y yo pienso que lo que están haciendo los promotores, los gobernadores, hicieron bien en encerrar el país, el estado, la ciudad, en tratar de cuidar a la gente y tratar de disminuir las personas que vayan al hospital por ser infectados del coronavirus. Entonces, este, esto nos afecta a todos, no nomás al boxeo, a la UFC. Yo pienso que todos a nuestra carrera, este, no importa qué trabajo tienes, queremos estar afuera. Yo pienso que no hay nadie que esté tan contento de regresar al trabajo como ahorita en estos tiempos, porque dicen, ya por fin, ¿no? Poder a trabajar, poder ir a correr un poquito. Y aquí abrieron las puertas donde dicen que ya no están tanto la cuarentena dentro de casa. Sugieren que te quedes en casa, pero ya hay más posibilidades de ir a correr al parque y cosas chiquitos y ir a trabajar, ¿no? Entonces, todos estamos afectados. El boxeo ya va a empezar. El entrenamiento va a empezar. O sea, paso por paso. Todo es paso por paso. Ahorita es el UFC, luego el boxeo, luego a lo mejor, quién sabe cuándo vaya a ser el fútbol, el zóquer. Porque, pues, ¿qué más podemos hacer ahorita que estamos en casa, no? Pues mirar un poquito de televisión, un poquito de deporte. ¿Cuántos aficionados del deporte no tenemos ahorita que dicen, pues, ¿dónde está el fútbol, dónde está el boxeo? Entonces, ojalá de pronto se lo podamos dar. Qué bien que hablas de cómo está cambiando el deporte durante esta pandemia y pos-pandemia. Ya Bob Arum y Eddie Hearn han expresado su deseo en bajar los salarios, o sea, las bolsas de los peleadores. ¿Qué opinión tienes a este respecto? Mira, eso es algo difícil, algo difícil para ambos, ¿no? Para la promotora, para la televisora, para los boxeadores. Más que nada para los boxeadores. Y yo como soy boxeador, yo voy a hablar mi punto de vista, mi conocimiento del boxeo. Hay que recordar que el mayor dinero es por televisión. Entonces, ahorita en este tiempo, ¿dónde va a pegar más? Pues por televisión. Y si por ahí es el mayor dinero, ¿qué quiere decir? Sí, pues quiere decir que el dinero debe estar ahí. El dinero, si no está ahí, es más. ¿Sí me entiendes? Porque antes yo he ido a peleas de box, de campeonato mundial, que a lo mejor los peleadores no sean muy conocidos. Y ¿sabes qué? Hay veces que no debo decir esto, porque puede ser que me metan problemas con el promotor. Pero bueno, mira, yo pienso que el dinero hay. Que el dinero hay, no más que la televisora tiene que pagar. Y pues de los comerciales, de los patrocinadores, todo eso va aumentando. Porque sí, ahorita la gente ya no puede comprar boletos. Pero sí pueden verlo por televisión. Y ahorita los ratings van a aumentar drásticamente. Drásticamente. O sea, gente que ni ve boxeo va a ver boxeo. Porque dice, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver televisión. ¿Así pasó con UFC? Sí, exactamente. Que tuvieron 700 mil vistas, ¿no? Por pay-per-view. Entonces, o sea, un número que para esos peleadores de que estaban peleando y que no eran muy conocidos, era bastante alto. Era como decir unos números que tuvieron McGregor cuando peleó con Cowboy no sé quién. Cerrone. Ajá, Cowboy Cerrone. Entonces, para quedar claro, ¿estás en contra de esto? Pues sí, en realidad yo pienso que, o sea, también hay lógica tras lo que digo. Y, pues, también hay lógica por qué lo digo. Porque yo soy peleador. Claro. Entonces, ya cuando se dice que no van a pagar menos, yo digo, oh, pues se entiende, ¿no? Por la situación. Pero, a ver, ahora sí hay que analizar y decir, ¿cómo y por qué y cómo? Este, ok, pues porque no se puede vender boletos, ¿se entiende? Este, pues el Canelo cobra como 3 mil, 5 mil dólares por el Ringside Ticket, ¿no? Entonces, él sí va a ser afectado porque los boletos son bastante altos y ellos dependen de ese dinero, ¿no? De esos boletos de Ringside de 5 mil dólares, 3 mil dólares, 2 mil dólares, 1,500. Y, pues, cuando llegan otras peleas, donde normalmente los boletos son 1,000 dólares, 800, 500, 1,500, puede ser máximo 2,000. Dices, pues, sí, sí afecta también, pero a la vez, ¿cuánto de los ratings no va a subir por televisión? ¿Sí me entienden? Exacto. Y, pues, los ratings no son gratis. Los ratings, cada persona que paga para ver una pelea o para su subscription, su suscripción de cualquier canal, pues es dinero también. Entonces, es algo que yo me pongo a pensar como peleador, pues, los pros y crons. Sí, sin duda. Jesse, a ver, esto me lleva a otro tema que creo que ha dominado el mundo del boxeo en la última época, porque de cuántas peleas espectaculares nos han privado los pleitos entre promotores. Porque la realidad es esta, todos queremos ver peleas de campeonato del mundo y que las divisiones importen, pero puede haber un campeón de la misma división, pero tiene el cinturón de la OMB con un promotor y el campeón del CMB tiene otro promotor y nunca se va a dar la pelea. ¿No te parece que si el mundo va a cambiar, el deporte va a cambiar post pandemia, debería de cambiar también la manera en cómo los promotores no permiten que los boxeadores sean los protagonistas principales de este negocio y que las peleas que la gente quiere ver no tengan que privarlas de esas peleas porque los promotores no se ponen de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo al 100%. Tiene que ver una manera donde el campeón, sea su organización, el Consejo Mundial del Boxeo, la OMB, o sea, ponga presión, dice, ok, esta es tu mandatoria y es la pelea que se tiene que hacer. ¿Me entiendes? Y también pues la gente tiene que pedir, exigir una pelea, posiblemente que no se está haciendo en unos ciertos tiempos para que se haga. Es que en realidad hay mucho que se puede hacer. Pero perdóname que te interrumpa. Realmente, ¿cuántos boxeadores realmente al día de hoy pueden poner presión sobre los promotores para que se hagan lo que ellos descubrieren? Muy pocos, muy pocos. Muy pocos, la verdad, muy pocos. Yo pienso que es de, es de hacer, hacer una, una unión, ¿no? Donde pues, este, nos juntamos todos y decimos, pues así es como debe de funcionar. Pero es que es muy difícil, en realidad es muy difícil. Lo único que se puede hacer y podemos, este, esperar y pues desear es que la gente tenga un poquito de palabra y cuando la gente exige una pelea que se dé, este, que los, como decir, el Consejo Mundial del Boxeo, todas las asociaciones que se junten y que pongan presión cuando una pelea sí tiene que ser y si no, pues quitarle el cinturón a tal campeón. Claro, claro. En realidad no hay mucho que se puede hacer porque son diferentes programas a veces, diferentes promotores que por tal razón no están trabajando juntos y pues para hacerlos trabajar juntos es muy difícil. Es como decir, ah, pues la Coca y la Pepsi, pues tienen que unirse y tienen que unirse y tienen que unirse, pero unirse cómo? O sea, si me entienden, o sea, es muy parecido, pero son dos compañías, pues son dos compañías muy parecidas. Es que, a fin de cuentas, el promotor va a hacer lo que el promotor quiere y lo que el promotor quiere es que él gane dinero y que su peleador gane dinero, igual con el otro. Entonces, por esa razón, a veces se dificulta, ¿no? Se dificulta y por eso se me hace algo difícil, pero tiene que ver en una manera donde los cinturones, la sanción tiene que poner presión para que se haga cierta pelea. Pero sí se están haciendo, o sea, se hizo la pelea de Wilder, cada vez más, Wilder, contra Tyson Fury, que eran dos promotoras distintas y se hizo. Pacquiao y Floyd, yo pienso que era la primera pelea que abrió las puertas, ¿no? Y a poco a poco se ha ido mejorando. Yo pienso que darle un poco de tiempo y se va a ir, se va a ir pues organizando mejor y mejor. La razón que yo dije Pepsi y Coca-Cola es porque es muy difícil hacer los que lo hagan, ¿sí me entienden? Ellos solamente lo van a hacer. Eso es un gran ejemplo. Es solamente si ellos ven que va a ser dinero. Solamente sí lo hacen, ¿sí me entienden? Y esperan, y esperan que ganen más y que ganen más y que ganen más y dicen, ok, ahora sí vale la pena, o sea, gana o pierde, va a valer la pena, se hace. Porque cada peleador tiene mucha confianza en sí mismo. El promotor es el que está entre los dos diciendo, a ver, el mío puede ganar o no, está pensativo y está queriendo calcular el riesgo. Sin duda. A ver, Jesse, tienes una perspectiva muy única en ese siguiente tema. Has peleado contra Manny Pacquiao y contra Mikey García. Hay mucha plática de esta pelea en el futuro. Mi pregunta es, si se da esta pelea, primero, ¿quién tiene más punch? Porque sí hay diferencia de peso. ¿Quién crees que gane? Este, que tiene más pegada, yo siento que, pues, fue Pacquiao, fácilmente lo digo. Y, pues, la verdad, ahorita es una pelea muy interesante. Este, uno tiene buen contragolpeo y el otro tiene muy buena defensa, Muy buena ofensiva, que es Manny Pacquiao. Entonces, todo depende de quién tenga el mejor plan de ataque y, pues, quién conecte con los mejores golpes. Pero el Pacquiao tiene una velocidad inmensa y tiene un poder muy, muy en serio. Sí, y tiene además la experiencia para ir midiendo mejor los tiempos. Creo que todos entendemos que a partir de ese knockout demoledor de Juan Manuel Márquez, Pacquiao no fue el mismo. Nunca más fue el mismo arriba de un ring y es normal. Ustedes, los boxeadores, cambian en función de las experiencias que las peleas les van dando. Pero, por ejemplo, en el caso de Mikey también había gente que cuestionaba las decisiones sobre cambiar de categoría, sobre subir y si podía pelear muy bien en los welters. ¿Qué pudiste ver de él y cuál es la perspectiva a futuro que le auguras? Este, pues, mira, todo depende, ¿no? En él, en él cómo va desarrollándose en el peso y, pues, él es, solamente él sabe cómo se siente. ¿Me entiendes? Y, pues, uno puede opinar, pero al fin de cuentas, si él se siente bien en esta división, pues, este, pues, porque se siente más cómodo y mejor, ¿no? Y aparte, las bolsillas son más altos aquí en esta categoría porque hay más competencia. En las otras divisiones hay mucha competencia también, pero simplemente en los pesos vueltas, este, los números de peleadores que están aquí son, llaman mucho la atención. Entonces, cada vez que pelean, o sea, la gente quiere, tiene interés por ver la pelea y yo pienso que, pues, pues, está ganando un poquito más de dinero y aparte, o sea, aquí es donde estuvo Floyd Mayweather, Pacquiao y, y este, los peleadores porque ellos se han enfrentado, o sea, aumentan de nombre, este, y siguen ahorita activos y, pues, la gente reconoce sus nombres por, por varias razones y, y, pues, el peso vueltas siempre ha sido uno de los pesos más activos y más populares en la división junto con los pesos completos y ahorita los pesos completos están en su mejor tiempo en los últimos 10 años también. ¿Cuál crees que es la mejor división en el boxeo actualmente? ¿Cuál es la más atractiva para el público? Es que, la verdad, mira, yo soy vueltas, bueno, súper vueltas ahora, eh, mis amigos, tengo amigos en cada división, entonces, si yo digo uno, luego me va a llamar un amigo y dice, eh, ¿qué onda, güey, qué pasó? Que tal división está mejor, entonces, me pongo a pelear con ellos, pero en realidad, si lo tengo que decir, yo digo que todas las divisiones son muy fuertes, este, los vueltas tenemos mucha competencia porque son muchos peleadores de renombre que están ahí, los pesos completos también, los pesos a, a, ¿qué es? Esa, es 175 libras, es donde está Canelo, a, 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 así es, el medio, pues ya el Canelo va a dejar el medio, entonces, te preguntas, ¿quién está en el medio? Pues nomás estaría Chupuji, Charlo, esos dos, este, el 68, está Canelo también, está, este, Billy Joe Sanders, Zurdo Ramírez, que subió a 175 libras, entonces, en realidad el boxeo ahorita está en muy buen tiempo, o sea, no voy a hablar de una categoría en sí, voy a hablar del boxeo completamente, este, por la razón de que en cada división tenemos peleadores buenísimos, tenemos Chocolatito González, que va a pelear con el Gallo Estrada, posiblemente pasando la pandemia, o sea, es una pelea que se ha esperado por ocho años, este, tenemos a José Ramírez, que es 140 libras, que va a pelear posiblemente contra John Taylor, que en una pelea unificatoria, pues, Zurdo Ramírez quiere pelear con alguien, en los 7, 65 libras, posiblemente con Vibor, posiblemente con, con uno de los rusos, porque ahorita los rusos son los que están fuertes en esa división. La de Lomachenko, por ejemplo, Teofimo, Teofimo López, Lomachenko, o sea, este, los peces completos, tenemos la tercera pelea entre Tyson Fury y Wilder, Anthony Joshua y posiblemente Tyson Fury, que será una pelea masiva en Inglaterra y en el mundo entero. Entonces, en realidad, te tengo que decir que ahorita el boxeo está en un muy, muy buen tiempo. Es desafortunado que digan que no hay dinero, que posiblemente no haya dinero para pagarle bien a los peleadores, pero, pero solo el tiempo lo dirá, ¿no? Solo el tiempo lo dirá y yo pienso que la gente si quiere ver una pelea y si le gusta el boxeo, pues los ratings van a aumentar más y el dinero va a seguir igual o más. Interesante lo que hablas de Wilder contra Joshua. Si tú eres, este, perdón, de Fury contra Joshua, si tú eres de Ante Wilder, ¿tomarías los 20 millones para dejar a Fury y pelear a Joshua o obligas a Fury a pelearte en la tercera vez? En mi opinión, este, sería buena idea y decisión que Wilder tomara el step side money, el dinero ese para que ellos peleen porque él recibió muchos castigos en su primera pelea con, en la segunda pelea contra Tyson Fury, este, y fue una pelea muy difícil para él donde perdió por knockout y le haría más tiempo de recuperarse, este, personalmente es lo que yo pienso, pero pues, el, el, el ego, el ego de un peleador es, no, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y claro, el orgullo, o sea, nunca te quieres rajar, o sea, no hay ningún peleador que tenga miedo, nosotros lo hicimos nada con él, pues vámonos, no, no vamos y vamos fuerte y pues tiene toda la confianza en lo que tú puedes dar, tú puedes hacer y eso es lo que yo veo que tiene Wilder que es bueno, pero pues a la vez necesitarle que lo esté jalando para atrás un poquito para decirle tranquilo, tranquilo, este, si ellos quieren pagarte 20 millones por hacer nada, está bien y después cobramos tal dinero, ¿no? o algo así, pero pues, este, vamos a ver, o sea, hay que, en el boxeo y en las negociaciones hay que tomar todas las medidas bien calculadas, porque si dicen que va a bajar un poquito el dinero, ¿no? el monetario del boxeo entonces dice uno pues 20 millones sin hacer nada y luego después todavía puedo cobrar el mismo dinero que tenía contratado antes de la pandemia, pues no está mal, ¿no? o sea, es donde llega el negocio. Como que veo que no crees esto de que es necesario bajarle los sueldos a los peleadores, ¿tú crees que es más bien táctica de los promotores de decir, ¿sabes qué? Las bolsas están altísimas, es nuestra manera de usar la pandemia como una excusa de bajarle los sueldos. Puede ser, puede ser, este, mira, yo lo que sí sé es que ahorita los peleadores están ganando más que antes, que pues gracias a Dios, ¿no? Porque pues al fin de cuentas ¿quiénes son los que se están partiendo con todo dentro del ring y hasta el final, ¿sí me entiendes? Y a veces no quedan igual después de su carrera, ¿sí me entiendes? Y después ¿quién lo va a ayudar a nadie? Entonces, los boxeadores están haciendo esto para cuidar a su familia, para entretener a la gente y sí, también porque les gusta hacerlo también, les gusta el deporte, este, pero pues también debe ser compensado, ¿no? Yo pienso, en mi punto de vista, miro muchos peleadores retirados, este, que ya no son los mismos cuando empezaron el boxeo y por esa razón y por esa razón es que, pues yo digo, pues hay que ganar, hay que pagarle lo mejor que se pueda a los peleadores, este, para que pues después de su carrera que puedan estar bien acomodados y puedan ellos mismos cuidar de su, de su, de su salud, de cualquier pago que se necesite al doctor o cualquier cosa porque hay muchos peleadores, o sea, muchos no conocen, mucha gente no conoce, pero peleadores que tienen problemas por tales razones, ¿no? Y ya nunca son los mismos. Entonces, es el deporte más rudo, más difícil que yo he visto y que yo conozco, o sea, el rugby es muy difícil también, pero o sea, no, no se dedican a lo que es nosotros que es solamente con estos, el VFC es fuerte también, pero no se dedican solamente a estos. Claro, termina la luna. Entonces, ajá, o sea, muchas veces termina con el chokehold, ¿sí me entiendes? Con la llave, sí. Con una llave en la pierna, otra en la mano, o sea, y nosotros son 36 minutos de, mira, hasta los tengo ya bien, bien, ¿cómo decir? Llenos desnudidos, ¿sí me entiendes? Entonces, este es un deporte muy lindo, muy bonito, la verdad que va, o sea, es histórico porque tanto tiempo que empezó, empezó simplemente así nomás en la piedra, pues ahí lo que se daba, ¿no? Nomás amarrar un poquito las manos y a pelear a lo que es ahorita que es en el cuadrilátero, este, con los guantes, con más protección, dos asaltos, antes eran 15 asaltos, lo tuvieron que bajar porque había muchos problemas de salud. del pesaje, lo tuvieron que cambiar también, antes se pesaban en el mismo día, ¿no? Eso, antes así es, así es, hiciste muy bien tu tarea, tienes muy bien conocimiento, antes se hacía el mismo pesaje, el mismo día de la pelea y pues miraron que a veces los peleadores llegaban muy deshidratados, entonces tuvieron que cambiar eso para cuidar a los peleadores, hubo muerte, o sea, si me entiendes, no es un deporte que cualquiera puede ser, sí, sí, es un deporte muy difícil, todo deporte es difícil, todo deporte, porque, porque tienes que enfocarte al 100%, hacer mucha disciplina, este, hacer mucho sacrificio, ¿no? En cualquier, no me importa cuál sea, lo malo que sí digo es que el boxeo es más, este, uno llega a recibir más lesiones, se puede decir. Sin duda. Hace un momento utilizaste una palabra que en el boxeo todos entendemos está erradicada, que es miedo, cuando alguien se sube a un ring o incluso se prepara para subirse a un ring, no conoce esa palabra, pero se le ha acusado o se le ha señalado a Canelo Álvarez de no querer volver a enfrentar a Gennady Golovkin en una tercera ocasión, más allá de que aparentemente ya habría un acuerdo para enfrentarlos en septiembre, en la fecha de la independencia de México, pero la verdad es que no se sabe cuándo se va a regresar a la actividad. Me imagino que a Canelo quieren regresarlo al ring hasta que puedan cobrar la taquilla y pueda haber gente en las arenas. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, sobre los primeros dos combates de Canelo contra Triple G y este aparentemente estar esquivándolo para no enfrentarlo en una tercera ocasión? Mira, yo pienso que es más que eso, yo pienso que es más que eso, este, mucho, mucho más que eso, porque si ahora se llegó y le platico desde el principio a fin, o sea, sí se tardó para hacer esa pelea, no sé por qué, puede ser que eran dos promotores y pues no trabajaban bien juntos por cualquier razón, no miró que les convenía, al fin, se hizo la primera, empataron, no quedaron contentos, pero el Chepo G quedó hablando muy, el equipo de Chepo G como que quedó hablando muy mal de Canelo, ¿no? y automáticamente tú te pones en esa posición y dices, pues este, esta persona, voy a usar esa palabra, porque yo en esa situación yo estaría enojado, ah, pues este está diciendo tal y tal de mí, que le tengo miedo, que no sé qué, que me ganó, no, está muy mal, está muy equivocado, lo que quiere es el dinero, porque si pelea conmigo es donde más va a ganar, y sigue, y sigue, y su entrenador sigue, sigue hablando, entonces es cuando yo pienso que le entró un poquito de coraje a Canelo, se hizo la segunda pelea, le ganó la segunda, así como él pensó, yo tengo respeto para ambos peleadores, yo nomás estoy mirando el caso de los dos, ¿no? Este... ¿Quién crees que ganó esa? ¿Tú crees que Canelo sí ganó la segunda pelea? Este, mira, es muy difícil, es que unos peleadores tuvieron la pelea, yo pensé que fue muy pareja, yo pensé que la primera pelea, es que yo tengo un punto de vista muy distinto, muy diferente, porque en la primera pelea me gustó cómo peleó Canelo, cómo se movió, le pegaba, se movía, lo hizo gerrar mucho el golpe, yo pensé que ganó la primera pelea, este, Canelo Álvarez, este, Juan Manuel Márquez parece que dijo lo mismo, este, yo, la segunda pelea, este, miré la pelea más pareja, pero me gustó cómo peleó Chepoji, porque boxeó, metió buenos golpes, pero los golpes más fuertes, ahora fue Canelo, si me entiendes, entonces, ahora depende, o sea, depende tú, cómo veas tú la pelea, a mí me gusta que sean, que usen la estrategia, que toquen, que muevan, y que los burlen, este, Canelo en la segunda, nomás quiso entrar con las manos arriba, recibir para bloquear, y después meter unos golpes bastante fuertes, ¿no? Entonces, si te vas con eso, o sea, te vas a dar dos distintas opiniones, porque uno se va a ir con el, el que pega fuerte, el que pega uno, dos, tres golpes fuertes, y el otro va a pensar, no, pues a mí me gusta el estilo, ajá, el que tiró muchas combinaciones, tocó, movió, no, usó su estilo, yo por esa razón, yo miré a, la primera pelea para Chepoji, en pareja, muy cerca, y luego la segunda, perdón, la primera pelea para Canelo, muy, muy cerca, y luego la segunda pelea para Chepoji, muy cerca, este, igual, como les dije, es solamente mi opinión, yo pienso que los peleadores son, peleadores buenísimos, y, pues como tú lo quieras ver, ¿no? Como tú lo quieres decidir, se puede ir por ambos lados, cuando se llega a una pelea tan pareja como esa. Me gusta mucho el estilo de Canelo, porque es muy versátil, puede entrar adentro, pelear abajo, y pelear a la distancia corta, y pegar mucho en el cuerpo, y luego rematar arriba, y luego también puede contragolpear, también puede, tienen un movimiento fenomenal, donde se mueve, no lo tocan, y él llega a contragolpear, así como tú con Daniel Jacobs, este, entonces, es un peleador entero, ahora cuando se llega a Chepoji, es un peleador muy bueno, que yo veo que, se, se espera mucho la fuerza, él, él, él confía en su fuerza, que con eso lo va a noquear, pero también ya está más adulto, ya está más mayor, ya tiene como 38 años, más o menos, puede ser edad, no lo tengo bien en mente, pero por ahí está, entonces, ahí está, entonces, gracias por confirmar eso, y pues al parecer, ya, ya, dicen muchos que ya llegas a esa edad, y ya vas de salida, entonces, es algo que tenemos que pensar, pero va a ganar muy bien, en la tercera pelea con Canelo, Canelo nunca le tuvo miedo, en mi punto de vista, porque a uno como peleador, no le tenemos miedo, simplemente, yo pienso que la tercera pelea, no se la quiere dar, no se la quería dar, porque, sabía bien, que eso es lo que quería el Chepoji, siempre tienes que ganar esa bolsa grande, y este, y esa oportunidad de pelear con Canelo, y Canelo dice, pues no, no, no te va a dar ese gusto, pero, y la gente lo pide, y cuando la gente lo pide, pues a fuerza se la tienes que dar, y pues Canelo dice, pues, porque yo supe que se va a hacer la tercera pelea, y se iba a hacer, como ustedes dicen, en septiembre, ahora con la pandemia, pues ya van a cambiar, posiblemente sea, quién sabe, en diciembre, en noviembre, no sabemos, hasta cuándo se vaya a alargar, porque una pelea de Canelo, eso, una pelea de Canelo, este, depende mucho de las taquillas, de los boletos, entonces, yo pienso que estaría mejor, porque él espera, hasta que puedan, puedan, ahora sí la gente llegar a los estadios, y, pues imagínense, como más de 20 mil personas, en cada pelea de Canelo, y si la hacen en Texas, hasta más, y escuché que, y platicas de que se ve la pelea, de Chupo G, y este Canelo, en Texas, en Cabo Estero, en AT&T, sería, oye, qué te iba a decir, Jesse, algo que se me ocurrió, que debes, creo que tener una perspectiva, este, muy buena de esto, Adrian Bronner dice que, está retirado, me di cuenta que está retirado, y que quiere regresar, solamente si le dan, 10 millones de dólares, porque hoy en día, pues ya no es boxeador, es rapero, hace hip hop, qué, qué opinión tienes a esto? No, bueno, pues es que, él es una persona distinta, muy, muy distinta, diferente, este, ya miro que el boxeo, está muy difícil, y dice, ya no entro, solamente si me pagan tanto, porque, los golpes están fuertes, yo pienso que ya se, ya la mira muy dura, la mira muy dura, la mira muy difícil, y es por eso que dice, yo solamente regreso, si es que me van a pagar tal dinero, o sea, y pues, puede ser que estén su razón, no, pues ya sintió un poquito, de los golpes fuertes, unas cuantas peleas, y dice, no, pues ya con esto, ya me voy a mover rapero, no, y, 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 ¿sabes? Ahí le pegan menos, ahí le pegan menos, pues entonces, puede ser que salga con su, con su mariachi también después, o sea, es una persona distinta, o sea, le va a buscar de una manera u otra, y, y no quiere rezar el boxeo, por lo que yo veo. Oye, Jessy, siempre es agradable, platica contigo. Pues no quería la revancha, no quería la revancha conmigo, yo, lo seguí, lo seguí para tratar de hacer la, la revancha con los promotores. ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no se hizo? Esa es la pregunta, o sea, que tenemos el mismo consejero, y pues afortunadamente, pues él no más no estaba interesado, no lo quiso hacer, y no se pudo, no se pudo, ya con eso, ya conmigo por otro lado, pero bueno. Pues ya sabes, 10 millones, y se hace. Sí, ¿verdad? Si él recibe 10, Jessy tiene que recibir 20, mínimo, entonces, por esa pelea. Lo que estaba pensando, ¿verdad? Sí, sí, entonces, hay que ver, hay que ponerle más presión, a ver si, si le empiezo a mandar tweets, y lo hago enojar un poco. Así es ahora. Así es. Así es. Oye, Jessy, pues de verdad, mil gracias por tu tiempo, siempre es muy agradable hablar de boxeo contigo, tú decías que a veces el boxeador no sabe qué hacer después de la carrera, tú sabes que tienes una carrera de comentarista perfectamente bien encaminada, porque lo haces muy bien, te expresas muy bien, tus conceptos son diferentes a los de la mayoría, y eso te hace especial. Antes de cerrar, una pregunta, ¿estás haciendo esta entrevista con el celular, o tienes un celular a la mano? No, este lo estoy haciendo con mi computadora, mi Apple. Ok, ¿tienes tu teléfono celular a la mano? Sí, también aquí lo tengo. mira, tómalo, por favor, ahora abre el Safari, el explorador. Ya está. E ingresa en la búsqueda, Steve Covino. Qué chulo. Steve Covino. Ok, no me vas a mandar para ver el coronavirus. no, 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 Steve Covino. No sé por qué quieres ponerle Steve Covino. Y ahora, y ahora que lo abres y vas a imágenes, dinos en la escala del cero al diez, cuánto crees que te pareces físicamente a Steve Covino. No, 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 no. Hay que mandárselo a las muchachas, hay que mandárselo a las muchachas, a ver qué dice, a ver qué dice. Es nuestro compañero de Now or Never, Steve Covino, que son igualitos, en ese ángulo del que estás hoy. No, no, no compro. Hércules, cómo no. No compro. Claro que se parecen. Bueno, pues no tengo yo piercings, no tengo piercings, ni cabello facial, entonces. Así estás bien, así estás bien. ¿Ya se llevan? ¿Ya se llevan así? No, no tiene nada de malo. Malo que te dijera que te parecen. No, mejor no voy a poner ninguna comparación. Jesse Vargas, está bien. Muchísimas gracias por ver, haber estado con nosotros en Ahora o Nunca. Te esperamos de regreso en el cuadrilátero y cuando esto se reabra, te esperamos en el estudio desde Los Ángeles para seguir platicando. Gracias por tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. No, no, gracias a ustedes. La verdad fue un gran placer. Tienen un buen show. Yo me divertí aquí a estar hablando con ustedes. Estamos en contacto, nos vemos pronto. Y pronto, y para la otra vez voy a tenerles también a otra persona aquí que ustedes se parecen de como ellos. Excelente. Yo no pienso nada, hermano. No, no se creen, no se creen. no se creen. No,